Pastor David, bendiciones, Dios le bendiga. Quiero darle el testimonio del hermano Euclides Torres de aquí de la iglesia Mamín Buenaventura Valle. Él cayó muy grave con un paro respiratorio y estuvo como siete días en la UCI. Entubado y con un tubo por la garganta y paró siete días sin abrir los ojos. Pero los médicos le decían a los familiares que no había vida, que parecía raro una persona estar ahí en la UCI y no abrir los ojos por siete días. No se movía, no hacía nada. Mandaron a llamar a la esposa de acá de Buenaventura para Cali para que para que firmara porque lo iban a desconectar. Porque no había vida, no había esperanza para él. Pero yo le dije a usted que orara con el pañuelo de mi pastor principal. Y usted me dijo que orara yo acá colocando la foto sobre el pañuelo sobre la foto y allí reaccionó. Empezó a mover los pies y a mover las manos mientras yo oraba con el pañuelo de mi pastor principal. Y entonces la hija me llamaba. Pastor, acabó de mover la mano, los pies. Luego le envié al pastor David otra vez. Le expliqué, pastor David, el hermano ha movido las manos después de siete días que no respiraba. No abría los ojos estando en la UCI con un tubo por la garganta. El pastor David me dijo que volviera a orar otra vez por segunda vez. Poniendo el pañuelo de mi pastor sobre la foto otra vez. Y así lo hice. Y luego después de haber orado, me llama su hija en Cali que el hermano Euclide abre los ojos. Y hoy me anuncian, hoy lunes me anuncian que ya está bien, que ya abrió los ojos y que ya está conversando. Ya hay que orale la Biblia y por lo tanto ya lo van a sacar. Ya lo sacaron de la UCI a una habitación a recuperación porque ya está bien. Mírenle que aquí está la foto de él. Ya le sacaron todo el tubo. Ya la hija lo está organizando porque ya el hermano Euclide en el espacio espiritual, nuestro pastor principal, ya está mejor. Está sano completamente. Repito, siete días sin abrir sus ojos en una UCI. Le metieron unos tubos, un poco de aparatos. Y por lo tanto, él mismo también va a anunciar su testimonio. Bendición, pastor David. Y a todos los hermanos que escuchan este testimonio, Dios es muy maravilloso. Dios de mi pastor principal. Bendiciones.